¡Uy! 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 ¡Ya empezó! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Puncha? ¡No! ¡No! Creo que... ¡Oh! ¡Es Arm! ¡Sí! ¡No! Yo dije ¡Nah! ¿Puncha? ¡No! ¿Por qué vieron la necesidad de empezar con esto? O sea... Supongo que ya va a salir ¡Allá vas! ¡Allá vas! ¡Oh! ¿What? ¡Rocket League! Ok, eso no lo vi venir ¡Qué raro! ¿Neta no lo esperaba? ¿En el Switch no lo esperaba? No sé por qué, pero la primera cosa que me vino fue de que Van a continuar Arms Así Porque claramente era necesario Traerlo al Switch Claramente Iba a aumentar las ventas ¿Y cuándo van a traer Super Mario Strikers 3? Ya ni se han de acordar De ese juego Más Splatoon Estoy esperando que después de esto salgan de que de repente ¡Pum! ¡Smash! Bueno, ok Fueron los primeros de que Dos minutos De la conferencia Estoy esperando no ver esos títulos ya más adelante Espero O sea, ya no es Nintendo Direct Ahora es Nintendo Spotlight A ver ¡Uh! Empezaron bien ¡Ah! ¡Qué fresa! Siento que de ahí va a salir algún meme o lo que sea ¡Uh! A ver ¡Uh! ¡Esto se ve bien! ¡Uh! Empezaron en Monolith Soft Van a empezar con Xenoblade Siento que como que me... Como que trataron de mezclar Xenoblade X Con... ¡Ah! Es que esos... Los diseños de los personajes Siguen estando feísimos Están super anime Digo En cualquier otro juego X No me hubiera importado Pero en Xenoblade Se ve muy... ¡Ah! No me convence La verdad ¡Oh! ¡Por Dios! No me había dado cuenta ¡Ja, ja, ja! ¡Está exagerad! ¡Esa chica! O sea ¡Está exageradísima! ¡No manches! ¡Zuby super anime! Sí No sé De qué estoy hablando ¡Damn! Sí No ¿Sabes de qué estoy hablando? Sí No Como que están tratando De combinar Xenoblade X Con el original Xenoblade O no sé ¡Oh! ¡Pero cómo se ve hermoso! ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Y era nomás? Pero Ok Lo que Lo que quiero que me respondan es Se llama Xenoblade Chronicles 2 ¿Es en el mismo universo Del original Xenoblade ¿O qué? Xenoblade Chronicles 2 Ok Oh wow ¿En serio Si lo van a sacar en el 2017? Yo pensé que neta Lo iban a mover de que Principio de 2018 ¿Kirbo? ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Esto se ve demasiado bien Oh sí Ahora que me acuerdo Habían dicho que para el aniversario de Kirby Iban a hacer Otro juego de Kirby Pero que no habían anunciado Es este juego Me imagino No sé No sé Se ve bien Se ve muy bien Pero Desde que salió El de Return to Dreamland El de Wii Creo que se llama Se me hace que todos son iguales No sé si solo sea yo Pero O sea Está entretenido Pero No sé Siento que usan la misma mecánica Que digo Vaya Al final del día Casi todo es igual ¿No? Pero No me convence Entonces Está muy chido ¡Wow! ¿Ese es un Spring de Sonic? ¡Wow! Wispy Woods Se ve súper realista No manches Kirby ¿Ya? ¿Nada más se llama Kirby? ¡Oh! Entonces ¡Oh! Entonces fue mentira eso De que ¡Oh! Si lo vamos a traer Para el aniversario de Kirby O sea No neces Supongo que esta presentación Te va a durar 25 minutos No necesitas decir Lo que ya todos saben Muestra más juegos Más Ok Ya cállate Danos más juegos Ya 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 Está bien ¡Oh no! ¡Pokémon no! ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Ahora qué? Yo pensé que ya no iban a hablar Nada de Pokémon En esta conferencia Y no me salgas con Ultraspan y Ultramoon De verdad Ahorita no quiero eso No De hecho no quiero ver nada De Pokémon ¡Oh no! ¡No no! ¡Pokken! ¡En serio! ¡Pokken! ¿A quién le importa ¡Pokken! ¡Oh! Y metieron a los cuatro personajes Que tenía en la Arcadia Y metieron uno de Alola ¡Oh! Sí No Súper chido Gran contenido Deluxe Están haciendo un RPG Para Switch ¡Wow! Espero que sea Como ¿En serio tomaron Eso de la presentación Para hacer ese enuncio tan ¡Oh por Dios! Ok A ver Algo Algo fregón Ambas O sea No me dejes nada más Con ¡Oh sí! Vamos a hacer un RPG De Pokémon No sé qué Eso no estuvo interesante Para nada Eso era como que Ya sabíamos Que iban a hacerlo Pero ¡Ugh! ¿Un cuatro? ¿Smash cuatro? No 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 es cierto No puede ser O sea Estaría genial Pero la verdad Es que Ay Por más que No No Pikmi no puede ser ¿What? ¿Metroid Prime 4? ¡No es cierto! ¡No se olvidaron De Metroid! ¡Está vivo! ¿What? ¿What? Ok O sea No mostraron nada Pero ¡Oh por Dios! Eso no lo vi Venir ¡Wow! Ay Dime que son Es Paper Mario Por amor de Dios Ah ¡Yoshi! Ok ¿Otro Yoshi's Woolly World? Eso no No está hecho De De tela De hilo Perdón Parece ser Que sí pegó Entonces Eso de Woolly World Porque están repitiendo Eso con Yoshi Oh Pero esta vez Como que 3D O sea Me refiero a que Están usando bien No Ok No Ni me voy a molestar Pero se ve muy interesante No jugué El Woolly World Pero este ¿Quién sabe? No sé A lo mejor y sí Me recuerda mucho A Yoshi's Story Oh Y es Cop Oh Está interesante Que bueno Que le están prestando La atención Nuevamente A A Yoshi No que nada más Era Mario 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 Oh Oh Pues está interesante El modo El modo cooperativo No Por Dios Se va a ver en la pantalla No me estás jodiendo ahorita Es un amigo Que me está mandando Mensajes Oh por Dios Para qué le explico Seguro se vio ahí Gracias Gracias Ya hiciste tu cameo ¿Ya estás feliz? A ver qué dice Yoshi ¿Qué? ¿Nomás Yoshi? Así como el de Kirby No manches Oh Ahí va Fire Emblem Warriors Sí Esto tiene que ser Fire Emblem Warriors Long Long time ago There was a small kingdom No sé por qué estoy leyendo Con esa voz They have been given The protection of a sacred dragon Ok But one faithful day An evil dragon Appear Oh Estoy viendo a ¿Cómo se llama? ¿Sander? Creo que se llama El de Fates Ok Chrome Ya sabemos Ah Este ¡Uh! Camuín Mart Camuín Corrin Bueno Se entendió Vaya Ok A ver ¿Dónde está Camila? ¿Dónde está Lucina? Estoy seguro que Algunos Los fans así De que Super hardcore De Fire Emblem Van a estar de que Oh ¿Por qué nada más Los nuevos? Oh Esos Esos destruyeron La franquicia No puedes meter a Chrome Y no meter a Lucina No inventes No Esos no pueden ser Los únicos personajes De parte de Fire Emblem Bueno Los de Warriors Siempre tienen un chorro De personajes ¿En serio va a salir En el 2017? Ok Zelda Oh El DLC ¿Un nuevo shrine? Trial of the sword Creo que Si había mencionado Algo así Creo No me acuerdo Muy bien Oh Damn Se parece Al de la isla Esta ¿Cómo se llamaba? Había una isla En la que perdías Todo tu equipaje Y estaba muy Muy interesante Ese concepto Entonces Que hagan otro así Pues está bien Pero no sé Si valga el precio La verdad A menos que sea Un trial Super extenso Este Heroes Padmog Pero eso ya lo habían anunciado ¿No? De hecho El de la espada Me sonaba Pero no sé La armadura Eso también ya lo habían anunciado O sea Máscara Korok Ok Para buscar las 800 mil Semillas Korok Que hay en el juego Además únicamente Para que te den Una caca dorada Spoilers Spoilers Ay perdón Spoilers Master Mod Ah El modo difícil Ok Si es sin convencerme ¿Es en serio? O sea La ilustración está Está super fregona Pero Eso ya lo habían anunciado A menos que me digas Que de repente Son jugables O son Este Ahora más importantes No me interesa Esto O sea Vaya Los tratas tan Poco A los campeones Que digo Son interesantes No me malentiendan Pero Ah Salen muy poco Y No voy a empezar A hablar De Zelda Pero Las ilustraciones Están Fregonsísimas Ok Pero eso no me dice Nada ¿De qué trata? O sea Ah Ok Mostraron Ilustraciones Muy bonitas ¿De qué trata El Wii U? ¿Eso ya está muerto? Ah No Es que el juego Salió también en Wii U Sí Perdón Sí Ya decía yo No creo que vayan a sacar Algo de Wii U Oh ¿Qué? O sea Sabía que eventualmente Iban a hacer algo así Pero wow Oh Por Dios Los quiero No manches Uh Sí Por favor Oh Por Dios Oh El de mi fan Ya viéndolo desde lejos Sí se ve bastante feo Qué mal Porque eres La campeona más linda Ahora uno de Paya ¿No? Quiero un amigo de Paya No ¿Por qué? Porque están desperdiciando tiempo Son 25 minutos Ay no Nintendo O sea yo sé que van a anunciar todavía más en el La Esta Treehouse Pero Ay no quiero ver la Treehouse Ok Quiero creer que van a mostrar todavía más Que esto no se ha terminado Oh ¿Por qué otra vez eso? La verdad Ah No es lo mío Los Rabbids Ah No me No sé Se me hace tan innecesario Ese crossover O sea No sé No sé Ah He visto suficiente gente ahí para saber a dónde va esto Y no me gusta que haya dicho eso La verdad Sí no No hasta yo O sea Sí no Después de pensar eso dije ¿Cómo que? No Qué asco Ah ¿Qué? ¿Qué demonios fue eso? Oh Rocket League Pero eso ya lo vimos O sea Este juego ya tiene rato No necesitas dedicarle tiempo a esto O sea ¿Quién demonios no ha jugado Rocket League? Oh Por Dios Van a Ok Ya Eso tiene un poco más de sentido Pero Ah Ok Está bien Les voy a dar Eso Está bien Ok Van a mostrar que hay DLC Relacionado con Nintendo Ok Está bien Ok Está bien Ok Eso es nuevo Está bien No La verdad No Me estás quitando tiempo por Rocket League Todo el mundo conoce Rocket League O sea Ah O sea No pudieron haber dicho De que cómodamente en la Trija O De repente como que Ah sí Vamos a tener DLC De De este Con relación a los personajes de Nintendo Checate todo esto más Más juegos Pero Ah Ok Esto era algo que quería ver Esto se ve interesante ¿Es Mario Odyssey? ¿O qué demonios es esto? Monster Hunter Lo otro que se me ocurre Que podría ser No Esto se ve muy normal Es un dinosaurio No tengo ni idea De qué es esto Es un dinosaurio Con una gorra de Mario Oh sí Oh sí es Mario Odyssey New Don't City No puedo creer que Mario en una moto Wow Ok Bueno o sea Mario que hace eso Pero Aquí Oh ok Eso sí es diferente Mario super mexicanote Por supuesto que Oh esto se ve hermoso Oh por Dios Peach es una idiota Siempre se Oh Se tienen sombreros diferentes O Ah La fregada Con los trajes Está muy chido What 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 ¿Qué de What ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? What Mario se Oh Oh ¿Qué? Oh wow Está muy interesante Oh No Eso no lo vi venir Oh por Dios Era todo lo que necesitaba A ver Mario también De trajera Nomás Que fresa Oh me alegra Tanto Ver que hay jefes Distintos Y no Puros Koopalinks Oh estoy harto De los Koopalinks What Eso Eso es Ah y esa no puede ser Pauline Aunque si se parece Pero no creo que sea Mario Odyssey Wow Oh Octubre Nice Eso fue todo No Eso no pudo haber sido todo Eso fue todo Well Estoy entre Decepcionado Es que todo La gran mayoría De esas cosas Ya la sabíamos Lo único nuevo Fue Kirby Yoshi Y Metroid Ah y Rocket League Ah y Rocket League Pero Rocket League No es nuevo O sea Ah Nintendo Ahora espero que de verdad Muestren cosas en la Trig House Pero eso no voy a reaccionar ahorita Ah voy Oh Déjame ver si YouTube no tiene más trailers YouTube siempre En YouTube siempre ponen De que más trailers De la conferencia de Nintendo A ver Vamos a A ver este Nintendo 2017 A ver Ah Tatatatatá Nintendo Ah Vamos a ver No No quiero ver eso Eso ya lo vi Ah Videos A ver Vamos a ver Aquí está Splatoon 2 Zenoble Skyrim Radiant Historia Blablabla Fireblast Warriors Zelda Wow ¿En serio? Que decepcionante De verdad Bueno Sony ganó Este año ¿En serio?